En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hay suficiente gasolina en el país y no hay problema de desabasto. El jefe del Ejecutivo mencionó que el robo de combustible ha disminuido los últimos días. Admitió que el desabasto es normal debido a que se están abriendo con cuidado los ductos, es decir, con vigilancia para evitar fugas. Acompañado por su familia e integrantes del gabinete, el gobernador del estado, Omar Fayad, encabezó la tradicional cabalgata de Reyes Magos en Pachuca y Tulancingo, en la que miles de familias hidalguenses pudieron disfrutar de 17 carros alegóricos y 278 personajes tradicionales, así como un espectáculo de juegos pirotécnicos. Asimismo, el mandatario estatal realizó la tradicional partida de rosca en la Plaza Juárez de Pachuca, donde se entregaron 500 bicicletas y 6.000 juguetes a niñas y niños que asistieron a esta celebración. Este lunes 7 de enero, la cabalgata de Reyes Magos continuará su recorrido por el municipio de Apan el día 8, visitarán Tizayuca el día 9, Actopan e Ixmiquilpan el 10 de enero.